Continuamos con la atención de médicos, oftalmólogos y oftalmólogas que están atendiendo. Es una de las principales demandas que tiene nuestra comunidad respecto de las prestaciones en la atención primaria de la salud y la verdad que estamos próximos a iniciar la semana que viene, el día martes, comenzamos también con la atención del otro consultorio oftalmológico, acá donde estamos en este momento, que es el Centro Integrador de Políticas Sociales, ubicado en Cuanip 841, necesitamos seguir ampliando este servicio hacia la comunidad porque está orientado con un claro objetivo que es poder llegar a aquellas personas que requieran del uso de anteojos y que no tengan cobertura médica, sabemos perfectamente el costo que tiene poder adquirirlos, por eso es tan importante para el Intendente poder proveer a aquellos vecinos y vecinas que requieran del uso de anteojos, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la gestión de estos turnos, que tienen que comunicarse al 441833 y a su vez también solicitar, ya sea en el de Martial o acá en Cuanip, para poder ser atendidos por un oftalmólogo o una oftalmóloga y por supuesto a los 15 días se les entregan sus pares de anteojos. ¿Cuántos vecinos creen que van a verse beneficiados con esta medida? Bueno, la verdad que se han beneficiado ya más de 3.000 vecinos con la entrega de los anteojos desde que se implementó esta política pública en la municipalidad y estamos en un promedio de casi 150 pares de anteojos que se entregan de forma mensual por parte del municipio.